Solo tú y yo Mientras corre el agua lavando platos y tú No puedes soltar tu teléfono No lloro nada más Yo quiero que me quieras Baby, no te quiero dejar Es que a veces tú a mí me fotrás Deseo que te enfoques en Me Get in focus en Me Baby, no te quiero Focus On me Get in focus In me Why don't you let me in my eyes Ooh, eyes Why don't you let me in my eyes Or am I